que tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la pasión y con toda la emoción para llevarles esta sección de lo bueno lo malo y lo feo que hubo en la semana pero antes de hacerlo quiero mandar un eufórico saludo a Iker si el hijo de Belén es amigo de OMI y de todos nosotros también a Belén un saludo a Iker Guerra un gran abrazo saludo gracias que lo ves a las nuevas generaciones saludos a su mamá que también es muy futbolera muy de los diablos de repente pues ya no puede ir porque ya tiene otras labores pero es muy aficionada del fútbol y a Iker pues un gran abrazo se dice eufórico también a jorge de vera que éste nos mandó mensaje y se suscribió así nos da gusto y también saludos a manda loriano supremo que que también nos hizo un comentario todos los comentarios y likes son bienvenidos así que vámonos o mi con lo bueno de la semana lo bueno de la semana pues hay afortunadamente lo bueno nunca se acaba hay muchas cosas que decir ustedes tendrán lo malo y lo feo pero lo bueno pues siempre nos da nos da mucho de qué platicar y lo bueno que tenemos es león un león de verdad que la verdad de aquí el león si es como lo pintan es un león que sí ruge un león que sí ruge mena que ya está anotando de vuelta goles este y que bueno pues ahora es líder líder de la competencia no decimos súper líder porque eso ya no existe pero el líder de la competencia y este bien bien demostrándose pues muy superior a un equipo san luis que pues la verdad que está para llorar pero bueno eso no no es culpa de león no el león y haciendo su papel y hay muy bien excelente el partido que que nadie esperaba todos esperamos en los clásicos regio el clásico joven pero la verdad que el partido de la semana fue el pueblo a querétaro los equipos proponiendo yendo al frente y tocando el balón de tanto los goles de diferentes manufacturas y muy buenos goles entonces también y puebla hasta el último minuto estuvo peleando el empate porque bueno fue partido volteretas y al final iba a querétaro ganando 3-1 ya en los minutos finales de este puebla se acercó y él en la postremería del partido el 3 a 3 entonces nos dio muchas emociones en un viernes por la noche que la verdad que fue un partido muy muy trepidante gracias por esos equipos que que otorgan espectáculo no como otros que hacen 0-0 pero bueno ojalá muchos de esos ojalá muchos de esos y poco de los de 0-0 que ustedes platicarán eso fue lo nacional en lo internacional bueno este un aplauso para la mls la primera vez que arbitrae a una un árbitro mujer después de 20 años de que está formada entonces la verdad un gran paso y creo que es un gran paso y pone el ejemplo eeuu con pues con su selección desde que ya están oeste homogenizando los salarios la selección masculina y la femenina los salarios iguales este y que bueno pues son las campeonas y son el equipo reinante y con una megan rapino y con una esta morgan alex morgan sí y alex morgan que firmó ya con el tottenham que bueno contrato pequeño de tres de tres meses pero ahí está ya se vieron unas unas escenas pues muy agradables platicando con muriño entonces este el acercamiento entre el pues el el fútbol en general el fútbol el universo del fútbol se se universaliza no bien por eso y ya ya fue mamá no morgan ya fue mamá ya fue mamá que no está peleado el el uno con lo otro vida claro que no claro que no ya está entrenando y ya está jugando sí claro y otra cosa también muy buena este el bayern munich que la planadora bávara como pronosticamos iba a ganar esta esta copa no fue tan fácil como pensábamos sevilla dio un excelente partido de vida narra lo agitador era suya ganado tiempo normal era suya a ver la tenía la tenía se dejó dos veces bueno y no ya la del sevilla pero no ya eres un portero impresionante la verdad una hasta con el tobillo la sacó la verdad y después el equipo bárbaro hizo su magia y este javi martínez otra vez javi martínez en otra partida de supercopa y en tiempos extras vuelve a dar gol aquella vez anterior fue contra el chelsea de muriño precisamente cuando guardió la otra ya bayern del bayern y fue el gol del empate en tiempos extras ahora en tiempos extras anota el gol del gane bien para javi martínez no sé si sería su último partido con el bayern porque es un jugador que lo han aquejado demasiado la las lesiones pero bueno si no qué manera de irse no como campeón llegando dando el gol del triunfo y bueno también algo muy bueno el no plus ultra fue un partidazo que se dio en la serie a en el regreso del inter a la competencia contra la fiorentina en sanciro un partido de volteretas que empezó ganando el inter este el rey arturo el rey bueno no lo que pasa es que el rey arturo dentro es que cambió todo se dio todo empezó el inter empataron luego este el interés fue 2-1 le dio la vuelta a la fiorentina y se fue 3 a 2 hubo los cambios entró la dupla chilena de alexis sánchez y el rey arturo y nango deán que ya están ahí esa media del inter es para dar miedo no me lo en la noche en ningún lado pero encuéntrate a vidal y a nango deán nada más de verlos están como viendo a los maras de repente no un inter muy muy balanceado que ya con este jacquini y también ya colaró y ahora regresa el regreso de nango deán y este y el arturo vidal la verdad se ve bastante bien el equipo a les alexis sánchez en un plan es fenomenal en 10 minutos iba a ir perdiendo el inter en el minuto 80 entra y se puso la el overall y acarreando balones dos este asistencias para los dos goles y ganó el inter 4-3 un partido bastante trepidante bastante emocionante no de los costumbres de lo de la serie a pero bueno muchos goles y bien y bueno y otra cosa buena en la en la liga española pues los tres grandes ya están jugando los tres ganaron con sus asegúnes barcelona 4 0 villarreal el atlético de madrid ganó a la hasta entonces líder que era el granada y no en los 6-1 con un 6-1 con dos goles de suárez y una asistencia la verdad muy bien y este y el madrid ganó otra vez con bueno pero bueno este los tres los tres ya empezaron ganando ahorita hablamos de madrid habrá que esperar el sevilla pero pienso que van a ser los cuatro que van a estar en la parte de arriba sevilla muy bien empezó muy bien y real sociedad también pero sevilla pero bueno habrá que esperas gracias a la sociedad se tienen muy pronto los partidos pero al menos los tres los tres grandes ya ya ganaron entonces eso sería todo lo bueno por acá de este lado con lo malo vámonos con lo malo y ese eso lo voy a decir yo más bien y así como con no vivimos la luz pues yo doy la sombra o los o la oscuridad el lado oscuro del nombre y el valor para empezar el partido que como bien este lo comentó ahorita o me que se esperaba mucho el clásico joven y bueno si ya habíamos comentado de lo mal que se vieron en el clásico nacional el américa contra las chivas bueno pues todavía este fue peor fue lo más malito de la jornada donde la más muy aburrido de otro modo sí 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 o sea son son cosas que bastante malo bastante malo el américa bueno lo que pasa es que sin intención sí sí pero el américa también con lesionados desde antes de que empieza el partido ocho ha lesionado dos dos jugadores más durante el partido se tuvo que jugar a defenderse cruz azul servió que le faltó pues mucho más intención pero le faltó exactamente el ponche sí un partido bastante bastante malo no si el de toluca pachuca fue malo ese también fue sí 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 es lo que dice uno se espera uno tanto de eso y bueno decepcionan bastante el horario estelar y y pues si de junto con pegado es que bueno estas lesiones de ochoa de cáceres y aguilera pues si se dieron en este partido aunque echaron la culpa bueno el piojo más bien fue el que dijo que ya no iba a ir ocho a la selección si lo siguen tratando tan mal y bueno ahí hubo pasa que mira y hay uno eso también es malo porque ya hay un pique entre entrenadores y el director técnico ya contestó tata martino muy mesurado y le explicó que no tienen que hacer eso con los equipos que la selección es prioridad no ochoa también tiene una cosa si lo han visto últimamente ochoa está muy trabajado físicamente al parecer después de la tarde tiene sesiones de crossfit está cuadradísimo entonces no sé qué tanto la recarga ha sido porque es una sobrecarga de entrenamiento no pero bueno está ágil está duro es claro es claro que este que les la cancha de la azteca no está en buenas condiciones no no es que eso es lo que iba a decir comentando ahí te escuchamos bueno el burrito ya en algún momento eso se lesionó y el equipo de pachuca le le echó la culpa al campo obviamente también viñas y roger martínez tuvieron lesiones en su momento y yotun a yotun sí cierto también del azul este entonces como sea el campo están malas condiciones y no se ha hecho nada y ahora con el partido de la selección ante guatemala pues esperemos que no vaya a ver un lesionado que no llueva que no llueva que eso también lo que pero que lo que pasa es que también ya están acostumbrándose mucho los jugadores a jugar en campos húmedos si se dan cuenta la mayoría de los estadios o en los campos de primera división este ponen las mangueras o los expresores a al antes del partido y al medio tiempo o sea y pues eso yo no sé hasta dónde sea conveniente pero más que nada porque quiere ser que el balón corra más rápido y de fútbol no ha fluido pero si tienes un campo un buen campo firme pues no te va a pasar nada pero si ya está como un lodazal sí claro no va a acabar peor y eso pues bueno perjudica al final de cuentas tanto a los futbolistas como muchas veces al mismo encuentro de fútbol y bueno pasando a otra cosa al a lo malo de lo internacional pues ya que comentabas tuvo mi de el triunfo del bar ayer ante el sevilla pues pues yo creo que dejó ir no el triunfo se puede decir un el delantero del sevilla a los últimos minutos tuvo la delantera la delantera se vio tuvo dos dos oportunidades muy claras dos oportunidades claras y siempre cierto y error no se dio la delantera y el portero de y ya en el tiempo extra pues el portero la regaló ahí la rechazó al centro y bueno pues estuvo un al pendiente también eso pues la defensa todo todos en conjunto muchas veces pues uno señala directamente a un jugador pero pues es es un juego en conjunto no y entonces claro habría que ver que que también todos tuvieron que ver un poco lástima sevilla pudo vestirse de gloria pero creo que fue un muy digno finalista no y lopeteli este derecho sus gritos se escuchaban hasta hasta sevilla porque de plano si 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 estuvo con con todo no el entrenador de su segunda derrota en ese partido de la supercopa si es el segundo y y bueno pues también el villarreal que parecía que había empezado bien que se habían hecho bien se reforzó bien trajo a pues a una emery un entrenador pues que si no le ha ido bien en el psg ni en el arsenal este pues ha hecho historia precisamente con el sevilla claro campeones tres veces hay de la de la europa league pero este bueno se reforzó bien trajo jugadores del valencia exacto vimos el partido contra el barcelona había unos huecos tremendos tremendos para el barcelona unas avenidas para el barcelona no digo no digo no es de meritar al barcelona ni a su fati pero la verdad es que se la pusieron muy fácil si claro unas autopistas donde podían pasar los de barcelona o sea había unos huecos enormes 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 si de hecho yo no yo no sé dónde estaban los centrales en ocasiones porque de plano no no había nadie nadie cubriendo la contención y la contención la verdad que se esperaba mucho más de este villarreal teniendo los esfuerzos que tuvo y aparte de todo pues teniendo la planea el tiempo para planear bien su temporada el barcelona madrid y este sevilla pues ellos fue diferente no atlético también pero el villarreal tuvo más tiempo de trabajo y todo y la verdad no reflejó nada en el cambio no aprovecharon fue no 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 aprovecharon fue la verdad de un muy pobre espectáculo sí claro y también dentro de lo feo este ahorita que platicabas de el de vidal que dio un partidazo bueno dentro del tiempo que estuvo y algo que no le gustó y alexis sí pero vidal salió mucho en la en redes sociales porque trae un escudo no sé si lo sepan donde dice de los siete campeonatos que ganó con la juve entonces este se atrae el escudo de la juve con sus estrellitas entonces pues eso como que causó mucho enojo en la afición del inter y y bueno pues es rivalidad pues ahora sí que se lo está ahí pongo otra cosa pues se ponga un parche arriba de una serpiente ya con eso lo perdonamos algo algo pues bueno pues eso fue lo malo de la semana y ahora viene lo feo con maléctitum que ya regresó porque de repente como que hizo magia apareció de nuevo bueno perdón a lo feo fue en el juego de de pumas el terrible berrinche del jugador y turbe no sé si lo vieron si es un jugador que se ha caracterizado por su mal carácter ya ves que por eso tuvo problemas con michel por eso lo mandaron al pachuca y todo y ahora que está siendo protagonista en pumas digo pues hay que entender no si el entrenador no le da explicaciones porque es titular porque tiene que darle explicaciones pero sí pero fue algo pateando pateando los botes haciendo un berrinche de niño chiquito no y mal 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 tiene uno como profesional y este que saber conducirse porque al final de cuentas eres parte de una imagen de una institución y tienes que saberlo eres parte del equipo si es una imagen terrible inclusive con tu compañero que te sustituye si claro y bueno también algo el sevilla que se enfrentó a la aplanadora bávara que dos días después la aplastaron pero los errores terribles uno del arquero en tiempo extra y otro de sus de sus delanteros en el último minuto del partido si si ya lo comenté pero ya te daron a perder bueno dejaron la oportunidad de oro si es feo porque llegas a esas instancias y no puedes perdonar correcto y también no sé si mencionas lo de las palabras de manuel pellegrini entrenador del del betis de sevilla de lo del bar si que dijo otra vez el bar un penal penalti expulsión si y va matral madrid es demasiado si entonces cuantas más cuantas más no sé entonces la versión de pellegrini acabando partidos y le hicieron eso no sé si lo van a suspender la verdad sería bastante ridículo que lo suspendiera por decir eso ajá porque cuantos no lo han dicho y también y cuantos no lo piensan además y además le dieron un partidazo y de pronto expulsado bueno no importa penalti vale no ya y luego madrid pues bueno benzema y demás pero este otra vez la polémica desde el principio y eso es lo malo dos cosas que desde el principio y la otra que ya se empezaron a manifestar desde la fecha 3 los los entrenadores y claro es eso es feo para una liga tan prestigiosa o no ellos ellos mismos siempre han dicho bueno los últimos años que tienen el peor arbitraje de de Europa y de otros países pero pero bueno no debería ser una liga que pretende ser la mejor liga del mundo claro si en el campo es la mejor liga por lo menos lo fue durante que les gusta 5 o 6 años si seguro si si también estuvo en las peores del arbitraje durante esos mismos años claro eh tendría que mejorar mucho eso y sobre todo porque bueno conscientemente siempre le favorece a los grandes y más al madrid si digo en este caso es madrid pero es barça es atlético las playeras pesan demasiado si claro y más allá que hay tantas diferencias entre los grandes y los que les siguen si si claro y como dicen todo es negocio y si los grandes no no están arriba como que pierden ¿no? este deberían de seguir el ejemplo de la Premier League ¿no? ahí yo creo que todos tienen a pesar del del dinero en la cancha no se ve ese ese diferencial normalmente y yo algo algo de lo feo que que también podría comentar es el feo que le hizo si el Sisa Sinedine Sisa Sinedine Sisu perdón Sisu no es Sisa no es Sisu eh a Raúl Jiménez ¿no? porque de plano dijo que mexicano no que ya no quería yo no iba a fichar ya nada y Raúl le iba a decir más refuerzos es muy es muy bueno y está en un buen momento y está carísimo aparte entonces sí 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 pero pero de plano sí dijo que que no llegaba nadie ni mucho menos alguien como él o sea eso fue lo que comentó y pues entonces bueno ahora que se le lesione vencilla a ver si piensa lo mismo ¿no? bueno pues eso sería sí pues este ibas a decir algo feo de los niños este maldito no ah no y nada más este bueno de lo feo pues un gran aplauso a todos los niños lo feo del encierro feo encierro que sigue el encierro feo encierro un aplauso a los niños que están aguantando que aguantan y están estoicos y están echándole ganas a las clases de una forma muy diferente muy pesada la verdad que es muy pesada y nueva sí nueva pesada y mantener la intención y todo pues bueno un aplauso un aplauso un aplauso ahí a alex a Gina y a todos a Iker a Malecto y tú también que tienes en casa a Melisa acá a Melisa claro claro a Melisa sí a todos y todos y todos los pequeños eufóricos que andan por ahí exactamente a los euforiquitos los saludamos bueno pues continuamos eufóricos euforiquitos euforiquitos saludos